Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Estamos celebrando la noche de las velitas. En muchos lugares del país, en los campos, en las poblaciones, se encienden sirios para honrar a la Virgen María. Es una costumbre que tiene 16 siglos de historia, cuando en el concilio de Éfeso se declaró que era legítimo honrar a la Virgen con el título de Madre de Dios y la gente salió en procesión por las calles. Mañana veneraremos a la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora y agradeceremos a Dios el que haya preservado de toda sombra de pecado a la mujer que escogió como Madre de Jesús. Y a ella le pediremos que ore por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.